Acción En septiembre tenemos las clases de boxeo todos los días de lunes a viernes por la mañana de 10 a 11 por las tardes de 8 a 9 y los lunes miércoles y viernes también tenéis de 7 a 8 Luego, muchos me preguntáis sobre las cuotas del gimnasio y demás, pues mira, son 50 euros al mes pero son todas las actividades incluidas y no cobramos matrícula Y nuestro horario es de 9 de la mañana a 10 de la noche y no cerramos al mediodía ¡Qué bien! Impresionante Y no cobramos matrícula ¡Impresionante! Ya sabéis dónde tenéis que venir, aquí con los mejores, con la gran leyenda, Aitor Elevante Nieto Muy bien, un saludo Igualmente, muchas gracias, Superdiamante, un honor y un placer